Ahí hay Un bonito cachorro Si hay aquí o allá arriba Pues yo veo que ya estamos así No, 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 no A ver, pues ya después de lo que está aquí se te va mucho Pues vamos aquí Déjela y ya mientras graban ahí busco Voy a dar la vuelta ya Voy a dar aquí Se baja aquí Vamos a bajar Que van a ser los otros Yo ya estoy grabando Me hubiera empezado a grabar Es la bajadísima Me hubiera venido atrás y me caía, ¿verdad, don? Está muy, hasta, hasta, hasta Miren, este Buenas tardes o buenos días, ¿verdad? Aquí, ángeles, aquí vamos a estar Este, grabando Ya hay harta, este, elote La elotera, ¿quién? ¿Cómo dijo que se llama? Deja, deja, deja O el muchacho sabe Sacamolica, ¿verdad? Aquí estamos en Sacamolica Y es, está muy bonito El campo aquí Todo esto Ahorita vamos a sacar al señor Su papá De De su esposo de ángeles No te vayas Buenas tardes amigos de YouTube Estamos en Sacamolica Amigos y paisanos y familiares ¿Cómo dice que se llama usted, don? Francisco Don Francisco Cruz Aquí estamos Yo también en la camioneta En Sacamolica ¿Pertenece a Puebla? Sí O Guerrero Sí, a Puebla Ah, Puebla Adelantito de Linderos Del Sur Y estamos hacia, hacia adentro Ajá Sacamolica 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 Este, estado de Puebla Estado de Puebla Muy bonito Aquí va su esposo de ángeles ¿Ya no? A lo mejor este chiquitito fue Híjole Ya estamos así Hay unos acá Y ya no otro pedazo no habrá Hasta allá es su terreno de usted Hasta donde termina la milpa Voy a ir hasta allá muchacho Pues aquí Está lejos, está grande Bueno, aquí voy a caminar un poquito Pero hable tantito Mándele saludos a usted Venga para acá Quítate el lichito Ándele, ya nos sacó el tripié Usted háblele a sus hijos A su esposa Bueno, pues aquí estamos bien Aquí, dando vueltas a la milpa No es por elotes Pero ya hay más orcas Ya nos ganaron Ajá Estamos bien o como quiera Tengo abuela Bueno, que nos vean que estamos bien ¿Cómo dice que se llama? ¿Quién? Usted Don Gabino Aquí está Don Gabino El esposo de Ángeles Torres Y Don Chico Y Don Chico Su suegro El papá de Gabino El papá de Gabino Aquí está su abuelito De sus hijos ¿Y usted cómo se llama? Ah, pues Daniel Daniel Frankie y Gabriela Tres Aquí está su papá Que los extraña Y que pues quiere que estén bien Que le echen ganas Porque la vida así es, ¿verdad? Y está triste su papá Porque los extraña, ¿verdad? Es normal Porque es su sangre Y siempre lo van a Lo van a extrañar Y ellos Y él a ustedes Y pues sí Síganle hablando No se olviden de su papi ¿Verdad? Tú Ángeles No te olvides de tu esposa Háblale seguidito Porque tú sabes Si se olvida Dile que acá hay muchas chicas Oye, oye Chicas del coro Ajá Si te quedes a atenderme Dile porque sin duda Ajá Sí, échale Lo dice de broma, ¿eh? Pero no es así No de la creas Ajá Pues aquí estamos en el campo En Zacamolica Voy a hacer un pequeño recorrido ¿Verdad? Para que Para que vean Qué bonito es el campo La naturaleza Y que pues Ajá Y usted Porque lo vea usted Y ya le sigo con lo demás Bueno, aquí anda el muchacho Cortando los elotes A ver, vamos a ver ¿Qué tal? Anda alentado Minyo, dígale Ah, Minyo Dice Anda aquí echándole ganas A cortar los elotes Y este Mira aquí el muchacho Andan cortando la milpa Bueno, donde van Ahorita van a hacer elotes asados Creo, ¿no? Ajá Yo creo Vamos a comer elotes asados Y ahora hemos salido A una parrilla Sí, pues Ajá Miren, ya están macizos Pero pues ahí ahorita Aquí anda el muchacho Que le dicen Minyo Minyo ¿Cómo? Minyo Ustedes saben, ¿eh? Ustedes entienden Pues aquí Miren qué bonito Es la naturaleza La gente Pues sí sufre, ¿verdad? Porque Vieron Nos venimos ahorita En una camioneta De lejos No crean de cerca Este Llegamos a linderos Y ya nos metimos A la carretera Casa Camolipca Y miren Aquí el muchacho Se mete entre la milpa Yo no Me vaya a salir Una víbora Ay, sí Este Ay Aquí miren Los elotes La milpa Bien Sacan de a Dos Tres Tres Muy bonito Todo esto Aquí anda Entre la milpa Para que vean Amigos y familiares Del YouTube Que estamos En un lugar Bonito Que hay Pues puro La naturaleza Y pues aquí La gente Del campo Pues Vienen hasta acá Trabajar En animales Aquí no pasa nada Solo voy a hacer pipí ¿Dónde puedo hacer pipí? Este está bueno Este está bueno Ya se cayó Sí, muy bonito Aquí Me voy a ir a recorrer Ajá Ajá Sí Voy a caminar aquí Un rato A recorrer Desde allá Para que vean La milpa Tan bonita Estamos en un lugar Tranquilo Que se llama Sacamolica Donde Donde la gente Viene hasta aquí A sembrar Que la verdad Nos tuvimos que venir En una camioneta Porque sí Sí está lejitos Pero Este Para que vean Todo lo que Toda la La siembra De la milpa Que está muy Muy bonita Aquí porque Sí llovió bien Porque en otras partes Sí les falló Un poco Pues bueno Amigos y familiares Conocidos del YouTube Aquí les comparto La milpa El campo Los cerros Lo hermoso Que está aquí Bueno A mí como Sí me gusta ¿Verdad? Venir al campo Vivo en el campo Sí, verdad Sí me gusta Andar aquí Y porque Quiero que mis Paisanos Amigos y familiares De cualquier parte Del mundo Que me vean No, no No este No porque Muchos no conocen Así Ahí voy Este Aquí Cualquier parte Ya Ya Sé que son Más de 10 Países Los que me siguen En mi video Y ven Este Pues todo Lo que Poquito Que puedo Mostrarles De la naturaleza Que Tenemos La dicha ¿Verdad? De Estar viviendo En un lugar Bonito Y que aquí Miren, miren Cuánta milpa Bueno aquí Porque llovió Pues Pues hizo mucho aire Y se cayó La milpa Y la Por el peso Del elote Sí Pero todavía Ya están macizos Ya van a ser Más orcas Ya van a ser Pues ya no se pueden comer No están tiernitos Todos Andan seleccionando Todo esto Y vamos aquí Este Mirando Como Está El campo Que oigan Todo esto Está muy bonito Espero Que les agrade Este lugar Tan hermoso Que se llama Sacamolica Es un lugar Retiradito Pues del pueblo Tuvimos que venir En una camioneta Porque Sí que está lejitos Pero vean Que flores tan hermosas Son Este Cada año Salen Ese tipo de flores Pues aquí ando Recorriendo Pues espero que Los familiares Del señor Este Don Gabino Lo recuerden Que no se olviden De él Porque sí Se ve que le dio La tristeza De que no No está con ustedes Pero Hagan Píranle mucho Adiós Que pronto lo vean Y pues aquí Haciendo este video Que Pues verdad Estoy para Complacerlos Porque Esa es este La alegría Que les puedo hacer Llegar Los que están lejos Y que su familia Lo extraña Al señor Gabino Y aquí miren Vino mucho aire Y se cayó La milpa Pero qué bonito Qué bonito Paisaje Aquí están Otro tipo De flor Más grande Cazahual Algo así Le llaman Aquí Y todo eso Todo eso Está sembrado Bueno Me voy a regresar Porque Ya viene A ser Para acá Ya no puedo Caminar Qué hermosa Está aquí Seguimos Caminando Solo Escuchamos El canto De los pájaros Están picando Las chilascas Tuve la dicha Gracias a Dios De venir A Sacamolica Hermano Antonio Mira Lo que Que querías ver También Todos Todos Ustedes Les gusta Recordar La belleza Del campo Como la gente Pues verdad Que tenían Que trabajar Para sobrevivir Sobrevivir Del campo Porque Pues Siempre hemos dicho Que pues aquí En Iscamilpa No hay fuentes De trabajo Y que Pues siempre Van a necesitar Este Este Salir fuera Es verdad Para poder Salir adelante En la economía Y pues si verdad Somos sinceros Cuando alguien Nos manda 50 dólares Nos lucen Porque Fíjense A 20 Pesos ¿Qué? A 20 ¿Verdad? El dólar 20 pesotes Por un dólar Fíjense Como van a comparar Pero bueno Eso ya es Una comparación Pero sí Sí Es estar alegre ¿Verdad? Y darle gracias A Dios Porque en nuestra vida Pues vamos a encontrar Todo tipo de gente Gente que sufre Gente que Que es feliz Que en ese momento Siempre hemos dicho Que hay que vivir hoy Como si fuera el último Día de nuestra vida Porque Hoy estamos Mañana Quien sabe Y no nos llevamos Nada Nada Todo ahí se queda Y vamos a disfrutar Un poquito Que Creo van a llevar Elotes Algo así No sé si los hacen aquí Yo creo Se los van a llevar allá Y este Aquí sigo Con mi nieto Que siempre me acompaña Está contentísimo En el campo Bueno Hasta Chacarrera Sí Él solito Se cae No porque se caiga Por accidente Él se tira Como sabe Que es puro Pasto Ahorita voy Ahorita te lo pongo Y siguen cortando Los elotes Sigue Sigue Mira Licho Ajá Pero póngame el pie Ahorita Espérame tantitita Por favor Si luego se ve Qué tipo de milpa es señor Qué tipo de milpa Pues milpa de De maíz Es que venden en la tienda Le nombra Maíz de bulto Ajá Tres cincuenta y siete Así se llama Por nombres Así Sí Pues ahorita Seguimos haciendo Otro pequeño video Mientras Un poquito Aquí están en el campo Cortando los elotes ¿Todos los elotes? Ajá ¿Van a quitar todas las espé? A ver Tú Estás molestando Que el zapato ¿Para qué te lo quitas? Vamos a tirar Los chingón Las chilascas Mira Aquí traje una piedra Mira Mira A ver Ahora te picar Homero Las piedras Las piedras Las estas Acá se me sobran Y me las sacudí Y acá Me fijó una Yo me las sacudí Mamito Eso no va Lo que da Comezón Ajá Se ve que les fue bien Nomás que él Quiere que hay que tener cuidado Cuando se siembra Porque hay surcos bien sembraditos Y surcos que el paso está bien largote Ahora Suela O sea no Llegaron todo el paso Vaya Solo mi fanta que me ama Y mis sujetas Las sujetas malas ¿Ve cuánto elote? ¿Van a quitar todo Todo elote? No Es esto ¿Todo? Vamos a seguir tomando Otra vida Vamos a parar Pero la voy a dar algo Tenga su suave Ahí guardaron No está nada